¡Halo! ¡Halo, mis mitches! Así es, mis amigos. Nos vemos en el Forte City Network. El mejor show del multiverso en el Forte City Network. Un día más En la mejor competición La que hago yo Cada día en mi Super televisión La que vas a ver a continuación Porque es la mejor televisión La estás deseando ver como siempre Estás deseando ver Forza Stevie de nuevo No puedes esperar Ni un segundo más sin ver Forza Stevie Por eso saliendo otros episodios Mientras están viendo este seguramente Pues te traigo lo mejor Seguro al mismo No, no, no ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Nos! ¡Nos! ¡Tranco! ¡Tranco! ¡Flashback! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? Hermano, 4-4 me han follado 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 Mifra que estamos en Forza City in a War. Nos vemos en un momento, en un segundo, en la siguiente parte del partido Mifra. Soy Forza Spoon, Carlotto y Zemar, los dos en la siguiente parte del partido.